El Ministerio de Educación presentó un documento que detalla los lineamientos para el retorno a clase bajo la modalidad de alternancia, educación y casi presencial para las instituciones oficiales y no oficiales del territorio colombiano. El documento contempla las medidas de protección para los directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes, además de una guía de preparación e implementación de medidas para las instituciones y las secretarías de educación que les permita garantizar el servicio, abarcando elementos pedagógicos y de bioseguridad. Los lineamientos son el resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, el de Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería Presidencial para la Niñez, la Comunidad Educativa, las autoridades de salud en las regiones y las familias. Cada departamento debe tomar la decisión de retornar a la educación presencial de acuerdo a la realidad del COVID-19 en el territorio donde esté presente. Tomamos la decisión de que pensaríamos en agosto, pero ojo, con un sistema de gradualidad, de la mano con las secretarías de educación de los distintos municipios, de las distintas ciudades y por supuesto, acompañados de las decisiones que nos estén asesorando los infectólogos, los epidemiólogos, que son los que están analizando el comportamiento del COVID-19. ¡Gracias!